Que yo no estoy bien, que perdí, que fallé, que no lograré Arrancarte de mi alma y poder sacarte de mi mente Pero no te creas, sabes que a veces las palabras mienten Por favor no escuches porque a veces sanan y otras veces hieren Que no te cuidé, que no lo supe hacer Puras mentiras La gente anda diciendo que te extraño y son puras mentiras Que tomo por las noches recordando cuando fuiste mía No saben lo que dicen porque ahora es tan mejor mi vida Son puras mentiras Que grito por las calles que te amo también Son mentiras Que todo está perdido, que mi casa se siente vacía Tal vez estoy fingiendo por orgullo que todo camina Sin ti Pero no te creas, sabes que a veces las palabras mienten Por favor no escuches porque a veces sanan y otras veces hieren Que no te cuidé Y no lo supe hacer Puras mentiras Puras mentiras La gente anda diciendo que te extraño y son puras mentiras Que tomo por las noches recordando cuando fuiste mía No saben lo que dicen porque ahora es tan mejor mi vida No saben lo que dicen porque ahora es tan mejor mi vida Tu camina sin ti Y no letras Tu camina sin ti Que tomo por las costas Y no orde Te jamas Tú lo que dicen que te